Buenas tardes, bienvenidos todos. Llevamos casi un año trabajando desde que ahora estamos a un punto de iniciar. La pregunta intereseaba, como es, de Nacional de Teatro. Digo que hace casi un año, porque esto es un evento muy, muy, muy importante y muy complejo. Y dijo Carolina, estamos orgullosamente, sin verlo de ser. Efectivamente, es un orgullo para San Luis Potosí tener a la Muestra Nacional de Teatro. Cada uno de los lugares que nos va requiere muchas condiciones de infraestructura, de vida cultural, que nosotros orgullosamente de nuevo tenemos. Bueno, la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Vía Sáenz es la responsable de la Muestra Nacional de Teatro. Juan Melián, director de esto, se dio el pedido de llegar porque había miedo del aeropuerto de aquí, y entonces el avión de allá, de México, no salió. Este muy bien que ya comenzó, digo que va a aparecer aquí unos minutos. Y le agradecemos mucho que hayan accedido a que San Luis Potosí sea la sede. En este nuevo, nueve días en que todos los propósitos vamos a estar, en cierta forma, sumergidos en teatro. Tenemos 35 puestas en escena que se van a presentar en muchos lugares. Los vamos a tener, voy a decir en orden, la Asociación de Trala Carrilla, que es una parte privada, Centro Cultural Universitario Bicentenario de Venecia António de San Luis Potosí, el Centro de Educación Cultural Raúl Gamboa de Potosí, no de expresarte, el Centro de las Artes San Luis Potosí Centenario, el Centro Teatro Carlos Amador, la Cineteca Alameda, el Teatro de La Paz, y el Teatro del Instituto Mexicano de Seguridad Social, el Teatro de Bicentenario de Amorado, es un espacio privado que ha sido apoyado, y ha sido apoyado por el Estado, por la Federación, espacios presentativos en la Casa de Educación. Como ustedes ven, hay de todo. Vuelvo a decir, el gusto que tengo, y que en esta ocasión, en el principio, estamos, lo que yo llamo, las tres fuerzas curriculares de la Ciudad de San Luis Potosí, esto yo siento que tengo que dar mucha, mucha importancia. Aquí está la universidad, aquí está el municipio, aquí está el gobierno del Estado, y también está Coratul. Y la frase que sigue en el mundo es, uno más uno más uno, somos cinco. Damos mucho más juntos que lo individual. Es no...